Sí, Horacio, estamos en la Secretaría de Turismo de la provincia de Entre Ríos. Estamos, en este caso, por la gente de Diamante, porque en este día se están haciendo dos conferencias presentándose dos fiestas que se van a dar aquí en Entre Ríos. Una que es, como bien mencionabas, la Fiesta Nacional del Lago por la Gente de Federación, pero también se está haciendo el lanzamiento de lo que va a ser la fiesta de Gineteado y Folclore justamente en la localidad de Diamante. Estamos con uno de sus miembros que nos va a contar cómo se va a dar y qué se trata esta conferencia que van a estar realizando. Contanos, ¿cómo se prepara justamente? Bien, bueno, ante todo, buenos días. Javier. Gracias por la nota. Mi nombre es Vigorre, yo soy el director de turismo en la ciudad de Diamante y, bueno, venimos en representación de nuestra ciudad para ofrecerles una invitación aleatoria a todo el mundo que quiera asistir a nuestro festival de Gineteado y Folclore de la ciudad de Diamante. Es el primer festival de Gineteado y Folclore que se hace siempre por el mes de enero, cada año, diríamos. Esta es la 45ª edición de nuestro festival. Bueno, vamos a contar con una cartelera de artistas de primer nivel y también vamos a tener lo que va a ser un evento de, digamos, de Gineteada muy importante que se repite año a año, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de artistas, que por ahí es uno de los atractivos que suelen tener estas fiestas, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Quiénes se van a presentar justamente en este festival? Bien, tenemos a algunos artistas de renombre, como el señor Rally Barrio Nuevo, que es estrella ya consagrada en Folclore, así como también el dúo Coplanaco, que son las, diríamos, algunas de las dos estrellas fuertes que tenemos en el festival. También está el señor Luis Salina, el grupo Vale Cuatro, los dos, los indios de ahora. Y sigue la cartelera, son directamente de ahí muchos, diríamos, artistas que son consideración ya directamente en Coquín y en otros lugares festivaleros de la ciudad de Córdoba, o sea, de la provincia de Córdoba y de todo el país, ¿verdad? Contamos también con muchos artistas de la ciudad de Diamante, pero por sobre todo también lo que es la parte de caballada, diríamos, de Gineteada, las mejores tropillas de la zona y del país están en Diamante. Bueno, ¿se va a elegir una reina también? Así es, se va a elegir una reina, eso va por agrupaciones tradicionalistas, que tiene su representante a reina. Podemos contarles más o menos que va a ser todo a raíz de un desfile que se hace de agrupaciones tradicionalistas de la ciudad de Diamante y de todo el país. Vienen de diferentes partes del país y hacen un desfile bastante grande por la ciudad, por supuesto, llevando su candidata a Paisana Nacional, más que reina es Paisana Nacional, candidata a Paisana Nacional, que bueno, en el festival, en la última noche se va a dar a conocer la Paisana Nacional de nuestro festival, que nos va a representar, por supuesto, nos va a acompañar en cada promoción que haga, por supuesto, la dirección de turismo de la ciudad de Diamante, en cada uno de, digamos, de su presencia en Warsaw o en diferentes lugares de nuestro país. Claro, y bueno, esto para la gente que por ahí no sabe qué costo tendrá la entrada, durante qué día se va a desarrollar y, bueno, qué ofrece Diamante además de esta fiesta para aquellos que por ahí quieran, bueno, venir a vacacionar a Entre Ríos. Sí, en realidad, bueno, la fiesta va a tener la posibilidad de, o sea, llegar a, digamos, a la economía de las personas que quieran ir, porque, bueno, vamos a tener un día especial que va a ser dedicado a la ciudadanía de nuestra ciudad, de Diamante, diríamos, es una noche, digamos, especial para ellos, ya que, bueno, vamos a tener el día jueves, que es el comienzo, del 7 al 11 se realiza la fiesta, ¿verdad? El día jueves 7 vamos a tener el comienzo con una fiesta dedicada al ciudadano de Diamante, diríamos, ya que, bueno, ahí van a tener la entrada del buen contribuyente, que les va a permitir a todas aquellas personas que tienen sus impuestos al día ir a buscar a la municipalidad su entrada del buen contribuyente, que les va a permitir entrar al festival y a la parte de plateas sin costo, ¿sí? Esto es directamente una decisión de la gestión de Lénico Aranda, que hemos entrado ahora con el pie derecho para acompañar a nuestra ciudadanía, y con todo el gabinete estamos trabajando coda a coda. La entrada, por ejemplo, va a estar saliendo el día jueves 100 pesos las generales, para estudiantes y jubilados va a estar saliendo 70 pesos, y para menores va a estar saliendo 50 pesos. Esto es el día jueves. ¿Diego? El día viernes, sábado, domingo y lunes va a estar saliendo las generales, 250 pesos, los estudiantes y jubilados van a estar teniendo un costo de 200 pesos, y los menores un costo de 80 pesos. ¿Diego? Esos van a ser los ingresos que vamos a tener como ingresos, o sea, esos van a ser los precios de los ingresos del festival. ¿Ustedes me escuchan, chicos? ¿Me escuchás, Araceli? Sí, sí. Bueno, antes que nada, Diego, felicitaciones en tu ingreso como director de turismo, entonces, de la localidad de Diamante. Le deseamos todos los éxitos rotundos, ¿no es cierto? Hemos estado siempre trabajando codo a codo con Diamante, tanto con el festival, como también de Dome y Folclore, como así también las muy lindas comparsas y carnavales que tiene la localidad de Diamante. Ojalá que podamos recuperar el puerto, ¿no es cierto? Para manos propias, que tanto necesitamos en esa localidad todos los entrerrianos de la región centro, no solamente Diamante. Así que le deseamos un augurio enorme a esta nueva gestión. Y desde ya, que cuenten con nosotros para lo que necesiten. Y ojalá y muy buena determinación esto de las entradas. Aquí Sergio Einich te va a preguntar algo, Diego. Sí, básicamente, bueno, es tradicional este encuentro de Gineteada y Folclore en la localidad. ¿Qué cantidad de personas esperan estar recibiendo, Diego? Sergio, de todo buen día. Sí, en realidad estamos esperando un volumen importante, ya que, bueno, las plazas hoteleras de nuestra ciudad están colmadas, diríamos, y todos los que es en la región estamos a un 80% de plazas hoteleras. Estamos con intenciones, o sea, diríamos, de dirigir un buen volumen de gente que va a estar llegando a nuestra ciudad. Y esperamos alrededor de unas 10.000 personas por noche, aproximadamente, por lo que son las reservas hoteleras. Perfecto. Ojalá que así sea. Diego, un abrazo grande y, bueno, felicitaciones. De igual manera, me dijiste que van a elegir las reinas. Atrás vemos dos exponentes importantes. Nosotros tenemos nuestra representante, ¿sí? Pero no sé, es de Paraná. No sé si ustedes la incorporan ahí a Araceli o no. Sí, en realidad deberíamos incorporarla. Le cambiamos el domicilio. Le cambiamos el domicilio y la hacemos figurar en diamante. ¿Qué te parece? Sí, según sus agrupaciones tradicionalistas no habría problema. Perfecto. Formamos una. ¿Cómo? ¿Perdón? Formamos una, digo. Bueno, perfecto. Bueno, les mandamos un beso grande en esta doble presentación que tenemos de eventos desde el Ministerio de Turismo de la provincia de Entre Ríos. Gracias, amigo Ré. No, muchas gracias a ustedes y, ya saben, cuando quieran, los esperamos en Port Diamante y en el festival, por supuesto. Gracias a ustedes y a toda la audiencia. Chao, hasta luego. Araceli. Sí, te escucho. Acá hay varios que están pidiendo el teléfono a las chicas de atrás, pero eso es otro tema. Gracias, ¿eh? Salimos luego en Port... Bueno. Un beso grande. Que la pasen bien.